Una vez se produjeron los discursos públicos de los secretarios generales Pedro Sánchez y Susana Díaz, el PSOE abandonó los despachos y salas internas donde siguieron sus resultados con caras de satisfacción por haber ganado por tercera vez las elecciones en Málaga, pero inconformes por no haber conseguido una mayoría suficiente para formar gobierno. Los socialistas han vuelto a conseguir cuatro diputados y tres senadores en la provincia de Málaga. También han sido los más votados en el país, así que esperan que el resto de partidos evite la tentación de bloquear el gobierno de Pedro Sánchez. Con este resultado esperamos que no haya de nuevo una tentación por parte de los partidos políticos de bloquear la formación de un gobierno estable para nuestro país. Los españoles y españolas han vuelto a hablar claro y de forma contundente que quieren un gobierno del Partido Socialista Obrero Español, quieren como presidente a Pedro Sánchez y lo quieren cuanto antes. Y el mensaje que la ciudadanía malagueña manda es bastante claro. Lo mandó el 28 de abril y lo ha mandado de nuevo hoy. Quiere que gobierne el Partido Socialista Obrero Español. Tiene la confianza de la mayoría del pueblo malagueño, del pueblo español. Esperamos y confiamos que el resto de partidos políticos no tengan la tentación de bloquear de nuevo que España tenga un gobierno para cuatro años. Esperamos y confiamos en la generosidad y la responsabilidad de todos los partidos. El Partido Socialista será generoso y será responsable también. La cruz de la larga noche electoral vivida en la sede socialista ha sido el importante ascenso de Vox en el Congreso, que le sitúa como la tercera fuerza política más votada por los españoles. El PSOE culpa a Partido Popular y Ciudadanos de dar alas a la ultraderecha en el gobierno de la Junta de Andalucía. Nos preocupa el ascenso que ha tenido en estas elecciones la extrema derecha, especialmente la que ha tenido en Andalucía, que creemos que tiene que ver con la situación que se ha tenido de blanqueamiento de las políticas, de las propuestas y de las medidas de la extrema derecha por ser necesario para el gobierno de Andalucía. Una irresponsabilidad histórica del Partido Popular y de Ciudadanos que, en el caso de los de Rivera, ya hemos visto cómo lo han pagado. Estas son las nefastas consecuencias de gobernar gracias a la extrema derecha y no cerrarle las puertas como se hace en cualquier país democrático de Europa.